Voy a prender la lámpara Sí Marca Osramson T150 Bueno Tiene equipo WAMCO Le he pusido el cable Y le puse hasta el equipo Es un WAMCO Mini Plus Para lámpara de sodio Alta presión Es 150 watts Y bueno Vamos a ver La reacción de la lámpara Tiene muy buena Reacción a comparación Con los otros equipos Por ejemplo Salvival Philips Es un equipo Sí Por ejemplo Carfil Italavia WAMCO está bien Entre los más mejores Y los mejores De todos De todos Junto con el Italavia Bueno Ahora no tengo Un Italavia Pero sí Tengo un Lumens Pero para 250 watts Que lo tengo Guardado En otra cosa En la casa De un vecino Donde yo voy Este La verdad Que esto Tiene Tiene muy buena Reacción Con el equipo Este Y bueno Este Creo que este También está Fabricado Por WAMCO Tiene muy buena Tiene muy buena